Ya, pero quisiera que me aclararan la duda, ¿cómo tú llegaste? Está muy bien, ya tú me apostaste los datos, las que compraste, pero ¿cómo tú la viste? ¿Cómo llegaste a ella? Ah, claro. En este momento yo tengo un equipo, que tengo sistemas, que sacamos entre 30 mil a 40 mil listados todos los meses, a nivel de la Florida Central, a nivel de otros estados. Entonces, cuando filtramos esos listados, filtramos por propiedades de dueños, unos que no viven en el estado de la Florida, que viven fuera del estado, se llama absentee owners, propiedades que tienen deuda, que no han pagado el bill del agua. Propiedades que tienen deuda, con links, con deudas en la casa, puede ser los paneles solares o algo así. Puedo sacar listados donde la persona está atrasada en tres meses de la mortgage. Son muchas cosas, propiedades que fueron herencias. Entonces, tenemos los softwares donde sacamos todos esos listados y colocamos a nuestro equipo desde el call center de Nicaragua a llamar todos los días a nuestros clientes. Y hacer relaciones con ellos y ver quién está interesado en ofertas para vender tu casa. Y hacemos diferentes programas de compra.